Sin tenerte ni tocarte, con oírte y mirarte Crecen mis sentidos hacia ti Pero como el aire pasa, acaricias a mi alma No puedo aprenderte para mí Lucho contra el destino que te aleja Voy perdiendo la batalla que son mí Dime y el aire que te tenga y no, no puedo estar ahí Solo puedo decir Mujer etérea Mi mujer etérea Mujer etérea Mi mujer etérea Oh, 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 oh